Lo que daríamos muchos por tener unos años menos para ir a estos cursos de verano. Están destinados a chavales de entre 7 a 18 años con ganas de pasárselo en grande con niños de su edad, mientras aprenden inglés y mejoran en su deporte favorito. El tema es que hacemos clases de inglés combinadas con clases de golf. Más o menos hacen la mitad del día inglés y la mitad del día golf. Esto fue en su inicio. Hoy en día hacemos muchos otros deportes también, como tenis, pádel, fútbol, vela, etc. Todos los profesores están especializados y titulados. Nosotros debemos empezar dando las cuatro dimensiones para que los niños entiendan un poco el efecto de la bola, la línea por donde sale. La cantidad de actividades que se hacen, ya no solo dentro del golf, porque aparte que dentro del golf se hacen muchas actividades divertidas para fomentar el golf, pero fuera del golf, en la actividad extra, eso era muy divertido. Estos cursos llevan organizándose desde hace 20 años. Desde entonces se han añadido más actividades, más deportes y sobre todo más destinos. Este año hay campamentos en Cataluña, Extremadura, Pamplona, Mallorca, Soto Grande, Inglaterra, Irlanda e incluso Orlando. Los cursos duran desde el más corto, desde 10 días, hasta cursos de cuatro semanas. Un poco también en función de las edades que estén recomendadas, de los lugares, porque tenemos cursos para niños pequeños cerca de Barcelona y de Madrid y tenemos cursos ya en Estados Unidos, Irlanda, que son ya de cuatro semanas. Profesionales como Carlota Ciganda, Beatriz Recari, Álvaro Velasco, Eduardo de la Riva o incluso Pablo Larrazábal han sido alumnos de estos cursos. Este año la imagen nueva de los cursos es Pablo Larrazábal, que como conocéis todos es un gran jugador y además ha sido alumno cuatro años de los cursos. Empezó con 11 años siendo un niño muy pequeñito y bueno, él le ha hecho un gran trabajo por delante, pero la verdad es que es un alumno que trabajó muy bien y que lo pasó muy bien además también. Una experiencia muy buena, aparte de poder jugar al golf en verano, durante tres semanas una convivencia con amigos, con gente de tu edad, practicando otros deportes. Más que nada la primera convivencia que tuve más allá de mi familia. Los niños lo pasarán estupendamente y los padres al fin descansarán. Chicos, si queréis jugar al golf en verano y pasaroslo bien, venid a... ¡Un, dos, tres!